Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias señor Presidente. Desde nuestro bloque protectora queremos expresar nuestro pésame a su esposa, los hijos, la familia, amigos, a todos los correligionarios de Héctor Olivares. Tengo una experiencia muy corta en la relación personal con el diputado, pero había algo que me gustaba, me llamaba la atención, y era su característica de ser un provinciano, de ser un productor, que cuando estrechaba la mano lo hacía con la firmeza de una persona que tiene firme sus convicciones. Y este es un reconocimiento que es para que le llegue a su familia, que sepa que han tenido en su vida a una persona íntegra y que tiene el respeto de todos los miembros de esta Cámara, que no es un tema menor, sobre todo cuando a uno le toca formar parte en la función pública. Y también me gustaría reconocer en usted, señor Presidente, y en la manera en que se expresó la Cámara en relación a los temas mediáticos que rápidamente empezaron a rondar el día de tremenda situación. Eso habla de su liderazgo y de la madurez que tiene nuestra Cámara ante una situación como esta. Así que tan solo eso, y quiero hacer mías las palabras del diputado Negri, del diputado Rossi y de todos aquellos que lo conocían en profundidad, y nuevamente reiterarle nuestra más profunda consternación por el fallecimiento violento del diputado Olivares. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.